Has tenido mi cariño dominado, me has llevado por el sitio que has querido Has soñado con mi amor y te has reído, pero ahora todo eso terminó No te vayas, ahora te estoy diciendo las verdades más grandes de mi vida No te vayas, ahora que estoy dispuesto a decirte lo que nadie te diría No te vayas, que esta noche te voy a demostrar que si quiero, también puedo dejarte de adorar No te vayas, no, no, no te vayas, tenemos que hablar Las verdades más grandes de mi vida A decirte lo que nadie te diría No te vayas, no, no te vayas, tenemos que hablar No te vayas, no, no te vayas No, no te vayas No te vayas, no, 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 no